Música Los mil pesos del número 2 los tengo Los mil pesos del número 4 el último son dos mil Los mil pesos del número 3, tres mil Los mil del número 5 abajo cuatro mil Y los mil del número 1 y no hay más nada Y los mil pesos del número 4 me pregunto Los mil del número 5, los mil del número 3 Los mil del número 2 son tres mil Los mil del número 1 son cuatro mil Y los mil del número 4 son cinco mil Mil pesos del número 4 son cinco Los mil del número 5 sigue tanto Los mil del número 2 son dos mil Los mil del número 4 son tres mil Y me queda uno de los preguntadores Y me quedan los tres mil más Mil besos número tres o cuatro mil en el pozo Y los mil besos número uno se acabó Y los mil besos número uno en el barba Y los mil besos número uno en el fondo Se acabó el amor Y los mil besos número uno en el fondo Señores, muchísimas gracias Se acabó el número uno Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Otra vez Dale a ser de tu cuerpo entera Y tú a mí también Nadie nos ve Solito los dos En un cuarto morimos de amor Y distingue de mí todo tu interior ¡No! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Vamos!